¿Qué elementos contiene esta brigada de cierre de año? ...que va a asistir especialmente a todas las colonias aledañas a la aldea Soyapa, como ser la San Miguel, la Travesía y otras colonias circunvecinas y va a haber asistencia tanto en Medicina General, lo que es especialidades, odontología y otras asistencias sociales que en este caso es la Teniente Coronel Bacadano que nos tiene la información. Bueno, Coronel Bacadano, ¿qué otras especialidades habrán y cuál es el llamado a toda la gente para que asista a este evento que tendrá lugar el fin de semana? Esta mega brigada que se llevará a cabo en las instalaciones de Agafán tiene como finalidad por cerrado todo el año que hemos estado con nuestro pueblo en el área de la salud y denominada Feria de la Salud, a nivel de todo lo que es nuestro territorio nacional. Nos van a acompañar los hermanos cubanos con una brigada de especialidades cubanas, también tenemos nuestros especialistas, tenemos un área social completa donde hay asesoría legal, donde tenemos estilistas, barberos y otras actividades sociales para los niños. Así que nosotros estamos invitando a todas las colonias para este 22 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana estaremos ahí, va a ser el cierre, la clausura de toda la Feria de la Salud con una mega brigada, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Así que a nuestros compatriotas que más lo necesitan, de todas las colonias que pudiesen acudir, estamos esperando un promedio de aproximado de 15 mil personas. Hemos realizado 98 brigadas, lo que nos ha permitido estar con ellos, conocer las necesidades de nuestra población y estaremos compartiendo todo un día, tratando de llevar y paliar un poco la salud de nuestros compatriotas. Coronel Muñoz, brevemente, involucrado aquí Ejército, Fuerza Aérea y la Naval en estas actividades. Invitar a toda la población a esta mega brigada, aparte de los servicios de Medicina General y Odontología, contaremos con todas las especialidades, con todos los especialistas que cuentan las Fuerzas Armadas y el Sistema de Salud Nacional para que nos acompañen el día sábado. Adicionalmente tendremos otras especialidades no muy comunes como la medicina deportiva, así que los esperamos en Agafán el día sábado a las 6 de la mañana. Muchísimas gracias Alejandra, Juan Carlos, con ustedes, con esta invitación para todo el público en general. Buenos días.